Te escuchamos Perú, RPP en Corani, Puno. Seguimos con esta serie de informes especiales de nuestro enviado especial, valga la redundancia, Mariano Calvera, a la zona de Corani, en la región Puno. Adelante Mariano, nuevamente muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Directo o indirecto, Aymaña es un centro poblado que está situado aproximadamente a unos 25 minutos de Corani. Hemos llegado también aquí para conocer la realidad de sus residentes. Son más o menos 1500 personas las que viven en este centro poblado, que se dedica también a las actividades como la agricultura y la ganadería. Y encontramos justamente en una de las calles principales de Aymaña a una brigada del Ministerio de Salud que están realizando justamente esta labor de vacunación contra la COVID-19. Y nos comentaban antes de este enlace que tenían ciertas dificultades porque hay personas que todavía no quieren vacunarse. ¿Cómo está? Bienvenida, RPP. Su nombre, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Naida Pachani, licenciada. Estamos realizando la vacunación en sí todas las mañanas y también por las tardes porque de día prácticamente ya nos los encontramos en las casas porque aquí la gente se dedica a la agricultura. Entonces, y también muchas personas que nos están rechazando las vacunas por sus costumbres, por muchos comentarios que se han difundido por todos los lugares y también por los efectos de la vacuna. Quizá muchas personas no tienen los efectos y algunos que sí. Esos son los comentarios que piensan que todos van a tener los mismos efectos, ¿no? Su nombre, por favor, disculpen. Mi nombre es Yolanda Sancho Gil, soy técnico en la enfermería. Me decían que no se dejan vacunar porque han escuchado dichos de que se les va a pegar las monedas y todo eso. ¿Cómo hacen ustedes para tratar de convencer, digamos, a la población de que es importante vacunarse? Claro, sí, también tiene, mira, esos comentarios, esas noticias que ha aparecido, ¿no? Comentarios y entonces se le pasa a una persona, a la otra y a la otra y así. Y también sus costumbres religiosas también que dicen, ¿no? Como según la Biblia, que nos están insertando el chip, que todas esas cosas. Ajá. Aquí en este centro poblado hay una sola aposta de salud. La incidencia de COVID, ¿cómo ha sido aquí? ¿Ha habido mucho contagio? ¿Qué información tiene sobre eso? Bueno, aquí dice que los contagios, ha habido poco, poco contagio, como ellos, las personas mismos comentan. Dicen, no, acá no nos contagiamos, ¿no? Si nos contagiamos estamos en la punta del cerro, nos aislamos y ya. Pero no es así, sino que a las personas que no quieren estamos tratando de sensibilizar, dando la información de las vacunas, tanto de los efectos, por su salud también. Y entonces, ajá, y eso. Bueno, muchísimas gracias a las licenciadas, a profesionales de la salud, que son brigadas que recorren a pie todos estos centros poblados para hacer llegar la vacuna contra la COVID-19. Nos mencionaban que del total aproximadamente de población aquí, solo la mitad ha aceptado, digamos, recibir estas vacunas. Y bueno, ellas cumplen con esta labor de sensibilización para que todos puedan estar protegidos contra esta enfermedad. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias Mariano por ese reporte desde Corani en la región.